me parece que hoy con el bombillo se me ve como la cara milimones, pero hay una persona que me escribió o sea, me comentó en una de las fotos que yo subí en una de mi página de Cisnan, pues, Tecachi y me está diciendo que yo estoy mintiendo que yo dije que si, como que si compartían o que yo no sé qué cosa, que se iban a ganar algo milimones, ustedes que son mis seguidores, compartan mi video díganme ustedes cuando ustedes me han visto a mí diciendo de que yo voy a rifar algo de que se van a ganar esto, que se van a ganar el otro comenten ustedes, compartan eso porque realmente hubo esa persona que me dijo que yo le había o no se sabe, porque yo subí, fue una foto como hago ustedes saben, yo como creadora de video, de chisme, farándula y todos y fue una foto de Cisnar que yo subí esa persona me dijo que ha compartido, que esto, pero el punto es, milimones, que esa persona me escribe y me dice que sí, que yo o sea, me está diciendo porque ahí yo como le estaré dejando que como que miento que ha estado compartiendo no sé quién es por ahí que ha visto porque usted sabe que nosotros todos cogemos la foto cuando ya una persona la sube nosotros como creadores para hablar del tema para que ustedes sepan, para que esto pero el punto es que fue en mi página esa persona dice, ay Dios mío y la gente diciéndole a Tecachi cuánto comentario Tecachi ayúdame Tecachi yo necesito Tecachi esto milimones pero imagínense si una persona empieza da, 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 da está bien que él es dadivoso a sí mismo y a mí milimones a mí me escriben privado y me dicen que yo que le dé que yo que esto milimones yo no sé ahora yo tenía mucho claro para ayudar claro está y sin embargo esas son las personas que ni siquiera comparten ni siquiera te siguen casi